Pero es un testimonio fuerte y el simple hecho de hacer el bosquejo me llevó muchas lágrimas y muchos nervios, tanto así que venía manejando ahorita, yo decía Señor yo me estoy muriendo, yo no puedo. Y el Señor me dio esta palabra, yo quiero compartirla con ustedes, dice. Segunda de Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, me dijo. Gloria a Dios, sino poder de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Yo necesito decirles cómo yo entré a la depresión, eso es lo primero. Cuando yo era niña tenía siete años, una persona familiar que debía cuidar de mí me violó y puso a otras personas a que también lo hicieran. Eso hizo que arrastrara unas cadenas muy fuertes, que aún alcanzando metas y logrando éxitos cuando ya era una persona adulta, no podía disfrutarla del todo y eso me dio mucha inseguridad que no me permitía tener un matrimonio estable porque vivía haciendo y diciendo cosas que no le permitía a mi esposo ser feliz tampoco. Hubo unos días donde vino una persona a predicar a nuestra iglesia, un muchacho que vino de fuera y él decía que la depresión, él estaba sufriendo de ella en un tiempo y el Señor lo había sanado. Él decía que la depresión te envuelve a un nivel que te aísla de todo el mundo y tú te sientes mal contigo mismo y como tú estás cargando con eso, te aísla de una manera y te sientes triste, te sientes solo, te sientes culpable de cosas que tú no hiciste, cosas a las que tú no llevaste a nadie ahí. Yo era una bebé, o sea, no podía ser culpable de esas cosas. Entonces él decía, mientras ustedes callen, eso, de lo que ustedes son esclavos, ustedes nunca van a ser libres. Yo estaba abrazando ese dolor. Yo sé que hay muchas definiciones de depresión que ustedes la pueden encontrar por ahí, pero yo que la viví les puedo decir que es como estar adentro de un pozo negro donde solamente hay agua sucia y dentro de ese pozo yo escuchaba voces que me decían, quítate la vida que tú no eres nadie, tú no sirves, nadie te ama, el mundo se dio un lugar mejor sin ti y las escuchaba. Y por más que las personas que estaban alrededor me decían que yo era un bello ser humano, yo no escuchaba, no entendía. Las personas que no han sufrido de depresión tienden a decirle al otro, pero ¿por qué te sientes mal? Tú tienes un niño, tú tienes un carro, tú tienes casa, siéntete bien. Jason, te duele la cabeza, pero mejorate, mi hijo, ¿por qué tú no te sanas? Pero sánate, Jason, ¿cómo que tú tienes gripe? Tú nada más tienes que poner de tu parte, mi hijo. ¿Entienden mi depresión? Así se sentía. Las personas que estaban alrededor me decían cómo yo tenía que salir, pero yo no podía escuchar. Entonces, ese día, él dice, el que tenga depresión, yo le voy a pedir algo muy valiente y es que pase aquí. Y en ese momento, es como que el señor movió la piedra y dijo, ¡Lázaro, sal fuera! Yo estaba sentada atrás, recuerdo como ahora, cuando él dice eso, y yo salí de ese lugar así como que, ¡Permiso, quítense que necesito pasar ahí adelante! Yo necesito decir públicamente que me estoy muriendo, yo no aguanto más esto. Era a un nivel que cuando estoy cruzando la calle en un momento determinado, escucho esas voces que me dicen, cruza la calle, cuando venga ese camión, tú te tiras, tu familia no va a saber que fue que te suicidaste, ellos van a creer que fue un accidente. Señores, tienen que orar por las personas que sufren, porque es que el que no ha pasado, por eso no lo entiende. Cuando ya estaba sana, que estoy tranquila, que me siento mejor, había algo que todavía no había pasado en mi vida, todavía no tenía identidad. Y todo esto pasó siendo cristiana, orando, todas las veces le decía, Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Yo siento que estoy rota, no me siento una persona completa. Recibí una palabra del pastor un día que dice, Rada, yo te veo y veo muchas mujeres que van a venir alrededor tuyo para que tú las rescates, van a venir mujeres para que tú le des una palabra de aliento. Y yo decía, ¿cómo? Si yo estoy rota. Entonces, en la pandemia mi padre muere, yo sentí que murió el primer hombre que me vio con respeto y amor, que era mi papá. ¿Qué pasa? No sentí que tantas personas de mi alrededor lo amaban como yo, entonces comencé a aislarme de nuevo porque no me sentía amada, me sentía hasta despreciada por las personas de la iglesia. Me sentía despreciada, llegué a tener una ansiedad tan grande que venía manejando porque necesitaba escuchar la palabra y llegaba al parqueo y me quedaba en el carro llorando porque no tenía el valor para entrar por esa puerta porque sentía desprecio, me sentía despreciada. Yo traía a mis hijos para que vinieran a escuchar la palabra, para que mi esposo escuchara, para que mi madre también pudiera. Y yo no podía entrar porque me imaginaba caras de desprecio cuando entraba. Yo le decía al Señor, yo no sé cómo voy a sanarme, yo no puedo sola. Hasta que llegó un momento que me tocó ayudar a una persona que me había lastimado tanto en la vida. Me tocó restaurarla, me tocó sanarla, me tocó tenerla en casa, me tocó cuidarla y me tocó hacerlo con amor a esa persona que me lastimó. Cuando ese proceso que duró como tres meses, yo me encontré, encontré el corazón que Dios había puesto en mí. Encontré el corazón de carne por el que Él me amó, el que Él puso para mí. Y yo dije, wow, qué lindo es poder cuidar con amor a una persona que me ha lastimado tanto. La verdad es que tú pusiste algo tan lindo dentro de mí, Señor, gracias. Dame eso a todo el mundo. Yo quiero ver a todo el mundo como tú lo ves. Y saben qué siento ahora? Como cuando tú vas a la guerra. Yo tengo mis heridas de guerra y con estas heridas que tengo, las personas que me ven, que van a mi trabajo, llegan heridas y llegan rotas y se acercan para un abrazo. Y me dicen, wow, ¿verdad tú eres tan linda? Qué bello ser humano, gracias. Dios te puso, llegan a mi trabajo y dicen, perdóname, no me puedo ir. Yo salí a trabajar y no sé cómo llegué aquí. No pude llegar a mi trabajo, tengo ansiedad, me siento triste, no sé qué pasa conmigo. Entonces yo la abrazo, yo le digo, oh Dios, te mando aquí porque tú necesitabas que te abrazara. Él te mandó aquí para que te diga que te ama, que te ama y dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Ya para mi jefe y todo el mundo se volvió natural encontrarme llorando con personas que van a comprar. Encontrarme orando por estas personas, ya eso es natural. Al principio me jalaba y me decía, Rada, ¿pasó algo? Y yo le digo, no, no, pastor, no, no pasa nada, no, ¿qué pasa? No, no, jefe, no pasa nada, no pasa nada. Entonces me dijo el otro día, Rada, yo te veo como una pastora porque he estado hablando contigo y siempre te llaman gente que necesitan un consejo, necesitan un abrazo, necesitan algo lindo. Siempre estás ahí para ellos. Yo siento que eso es un legado demasiado fuerte, que es algo demasiado lindo porque son unas olmas muy fuertes para llenar. Y agradezco a Dios por los pastores que nos dio. Ese día que el joven pidió que pasaran hacia adelante, recuerdo que yo iba para que él me pusiera las manos y la pastora me abrazó en el aire y comenzó a orar por mí. Y ese día yo le entregué mi corazón a ella también. Le doy las gracias a Dios por ustedes. Estas lágrimas que ustedes ven ya no son de tristeza, son de alegría porque... La verdad es que mi padre me dio identidad. Me dio identidad y ya gracias a Dios podemos levantar a otras personas con las heridas de guerra con las que él me marcó. Podemos levantar a otros. Toda la guerra que ustedes están luchando, ahí donde están, es para que ustedes puedan levantar a otras personas que otra vez lo van a necesitar. Dios les bendiga y Dios les guarde.